Bueno, dos cosas. Como ya le aclaré a los muchachos y lo vengo aclarando, no es que no quise volver, es que el sábado anterior al domingo que pasó que el presidente se reunió con el radicalismo y salieron todas esas cuestiones vinculadas al ministerio, yo estuve el sábado anterior ahí como junto con el presidente a la luz del día, como dos amigos que nos conocemos del 2006 a la fecha, para intercambiar opinión donde dicho sea de paso, durante mi estada en el Banco Nación a posteriori en la salida o aún incluido las críticas que yo he tenido en este periodo, nunca dejé de verme con él y nunca lo negué, lo que no significa que uno va a sustituir a... eso no tiene nada que ver. Entonces trascendió todo eso y lo primero que dije, no, fue una reunión habitual. Entonces no me negué a nada, ni exigí todo eso que salió por ahí. Nada que ver. Si me llaman amigos voy a estar. Y el otro día aclaré en un programa. Yo he vivido a todos, menos a Cristina que nunca me llamó, vi a todos los presidentes. Me encontré seis veces con Néstor Kirchner para hablar de economía porque, digamos, estos son personajes que uno de donde viene y donde nació, apenas lo veía por televisión. Entonces cuando desde ese lugar llega a primer camada universitaria, se doctora, es exitoso profesional y para de donde uno viene, dice, te llama el presidente que te quiere consultar. Es un acto que cualquier argentino bien nacido tiene que hacer. Vos me decís, hubieras estado con un presidente como Kirchner, hubieras dicho que no. Tampoco nunca me fue ofrecido. Pero lo que no significa que si el presidente que es la mayor investidura del país te llama a consultar. Así que si lo he hecho con todos los presidentes anteriores, ¿cómo no voy a ver al amigo? Pero después todo el resto, yo no me hago cargo. ¿Cree que hubo una conspiración contra el dólar, la corrida del dólar? No tengo la cabeza armada de pensar esas cosas. Yo debo aceptar que en algunos casos soy medio naif. Pero no creo en esas cosas. No creo porque 180 países del mundo andan bien. ¿Y qué vienen a conspirar todo acá? Siempre los precios suben en los supermercados de acá, la pilcha es lo de acá, la corrida es acá, siempre acá. Tenemos el meo de un elefante nosotros. La parte política de Brasil, que de ahí no te escapes, eso es un tema relevante. No, la cuestión macroeconómica con Brasil, a nosotros de Brasil nos mata la recesión. Y el 4 reales por dólar o moneda contra este 38, es palo y palo, no se crean que ustedes tienen mucho más cancha micro que yo, porque acá los palpan y lo ven los productos. Pero siempre consideren que son una zona de frontera. Fuera de eso, está bastante equilibrado el tema. De Brasil nos mata cuando ellos están en recesión y el diferencial que tenemos de tasa de inflación. Eso nos obliga a nosotros a hacer devaluaciones de la moneda en forma más permanente. Ese es un tema. Ahora, ¿qué viene en materia económica? Va a depender de lo que diga este... Ganate el mango. No, yo lo que quiero decir es esto. Se hacen comparaciones entre Argentina y Brasil en el plano político. Yo creo que hay una diferencia grande entre el Partido de los Trabajadores, su arraigo, su historia y el peronismo. Y además voy a decir esto rápidamente. Mi impresión es que en realidad Lula es Perón. Pero Perón aquí se murió hace muchos años. Cristina no es Perón. Eso es como Evita, había una sola. Bueno, no es Perón, no es Evita y está en una situación muy difícil, como yo dije, de vulnerabilidad política después de lo que sucedió. Por otro lado, no es lo mismo la justicia de Brasil, el Lava Jato, que la justicia argentina. Se dice... Es decir, a ver, si ustedes toman el libro negro de la justicia argentina de Tato Young, si ustedes van al capítulo de Bonadio, entonces van a ver que hay una cantidad de diferencias grandes, ¿no es cierto?, con el juez que lleva adelante, después de modo que lleva adelante las causas en Brasil. De modo que la justicia argentina ahí tiene una cantidad de problemas que la justicia brasileña no tiene. Yo no creo que debamos tomar a Brasil como un referente político. Y entonces vuelvo, no para hacerlo trabajar más a caramigo, pero el tema de Brasil ante todo es económico y mucho menos es político. El PT acaba de nominar Lula a su sucesor, que tiene 5 o 6 puntos de intención de voto. Yo no voy a dar datos porque es demasiado próximo. El peronismo, en algunos escenarios, no con Cristina, me voy a guardar el dato, aparecen representantes del peronismo no kirchnerista ganándole hoy un balotage al presidente Macri por más de 10 puntos. Entonces la situación es bastante distinta y vuelvo, no tomemos a Brasil de referencia política, sino económica. Primero nunca fui funcionario, más allá de mi año en la Nación. Puedo dar mi opinión. Siempre he dicho, en un país bimonetario, bimonetario, no dolarizado, bimonetario como la Argentina, como ocurre en el Uruguay y en Perú, hay que estudiar la cuestión de la bimonetariedad que de manera imperfecta intentó resolver la convertibilidad. Al simple efecto de ver qué destino se le puede dar a los dólares para que no queden todos encajados sin uso. Ese es todo el tema. La dolarización es otra cosa. Al margen de aclarar que yo no impulsé nada, la dolarización y la bimonetariedad son dos cosas diferentes. Bueno, vamos a seguir con la finalidad entonces. ¿Por qué el gobierno siguió el populismo en vez de frenarse en el camino y no corregir las cosas que había que corregir? La macroeconomía de Cristina Kirchner terminó en un desastre sin que ese desastre se trasladara a una crisis en la economía real. ¿Qué sucede cuando el dólar está abajo, la gente consume, aunque haya inflación? Las expectativas crecen y crecen. La gente tiene cada vez más expectativas de bienestar. Macri gana por un punto en un clima de expectativas de bienestar muy altas y en una economía destruida y elige el camino de no contar esa verdad. Y elige el gradualismo. Hay, y yo lo he escrito y lo defiendo, hay una lógica en el gradualismo y Macri lo explicaba bien, porque hay que hacer una transformación cultural para que los argentinos sean conscientes de su derecho, pero también sean conscientes de sus obligaciones. Había que hacerlo pausadamente. No se pudo hacer pausadamente. A mí me parece que haber dicho, como dijo varias veces José Luis Esper, esto es kirchnerismo con buenos modales, es, disculpenme, tener mala leche. Hubo errores de liderazgo, hubo errores de política y hubo errores de implementación. Pero, vuelvo, la sociedad argentina no va a salir de un día para otro de sus conductas debiadas. Y yo lo que quería decir, y con esto voy cerrando mi intervención, porque quiero empalmar con lo que dijo Carlos del acuerdo político. Ahora, yo escribí el otro día y se lo repito a ustedes, la política está más cerca de Maquiavelo que de Platón y del idealismo. La pregunta es por qué razón la clase política argentina se pondría de acuerdo. ¿Cuál es el incentivo? Yo hace treinta y pico de años que trato con políticos. El atajo para que un político argentino no haga un acuerdo con otro político argentino cuando llega al poder es que venga algún ministro de Economía con algún pase mágico, aplique una política en el corto plazo y ese político gane las tres elecciones seguidas o simplemente la sensación que tiene el político argentino que cuando gana se sienta en la poltrona, toca los botones, vienen y le dicen el señor cree que por los votos que recibió tiene más poder que el que tiene porque además en la mitología argentina si no hay un ministro de Economía que viene con la solución como vino Cavallo con Menem siempre podemos tener una nueva fantasía de riqueza, siempre nos va a salvar la nueva cosecha y ahora parece que nos va a salvar vaca muerta. Paradójicamente sería bueno que ante las elecciones presidenciales el que gane sea peronista sea cambiemos se dé cuenta que la Argentina que viene no es una Argentina de riqueza sino una Argentina de pobreza relativa que solo va a salir adelante si prevalece la racionalidad. Pero como te digo si no lo hacen si no lo hacen por amor que sería Platón que lo hagan por espanto que sería Maquiavelo.